Hola. Bienvenidos a este video. Espero que estén bien. Quería compartir con ustedes la noticia de que Windows 11 tendrá en su administrador de tareas un buscador para encontrar más rápido procesos, servicios, tareas, etc. En la pantalla lo pueden ver. Vamos a ver cómo habilitar el campo de búsquedas en la barra de tareas. Con esto podemos buscar mucho más fácil. Es una herramienta que está en fase de pruebas y que, si quieres utilizar, tienes que activar las funciones de vista previa de versiones en tu Windows 11. Bueno, para pertenecer al programa Insider tenemos que ir a Windows, pulsamos con el botón derecho y luego entramos en configuración. Botón derecho, configuración, luego Windows Update, entramos al programa Windows Insider, nos tenemos que escribir en el programa, no me acuerdo ahora cómo era cuando lo hacías por primera vez, el caso es que una vez que os registrais en el programa Windows 6, vamos a elegir el canal de desarrollo. Vamos a esta página, la cual dejaré en la descripción del vídeo y descargamos ViveTools. Vamos a pulsar el botón derecho y extraemos. A mí me gusta tenerlo en el disco duro C, en una ruta fácil, aquí lo tengo. Bueno, podéis crear esta carpeta, yo la he renombrado así, la podéis poner cualquier nombre. Ahora sí, extraigo. Esta ruta hay que copiarla. Vamos a ir a Windows, vamos a buscar símbolo del sistema. Ejecutamos como administrador, esto es imprescindible. Vamos a escribir CD, espacio y luego la ruta donde extraímos ViveTools, pulsamos CTRL V y luego vamos a pulsar Intro. Ahí vamos a copiar un código. Lo voy a copiar de esta página, si la siguen pueden estar al tanto de muchas novedades. Vi réplica de Windows 11, también os podéis suscribir a mi canal que estoy siempre al tanto de todo. Copiamos esta parte, vamos a ir al símbolo del sistema y pulsamos CTRL V otra vez para pegar. Pegamos y pulsamos Enter. Ahí ya nos dice que la configuración se ha establecido correctamente. Entonces ya solo nos queda reiniciar y comprobar. En la administrada de tareas podemos entrar con el botón derecho sobre el logo de Windows y luego ir a administrada de tareas y aparecerá en la parte superior de la pantalla. Eso sí, todavía no funciona bastante bien. O sea, ni bastante ni poco no funciona bien todavía. Bueno, muchas gracias por la visita. Espero que os sirva. Chao. Cuidado.